Hola, mi nombre es Maritza y quiero dar un gran saludo a la asociación ex LGTB. Saludos a mis hermanos de Perú, en especial a las mujeres que el Señor está llamando en este tiempo. No teman si el Señor te está llamando. Es muy importante entender lo que está sucediendo hoy en día, que el Señor está trayendo a sus ovejas a su lado. Nos está demostrando cuánto nos ama y el motivo que tenemos. Somos sus manos y sus pies. Somos su corazón y él abandona a las 99 para llegar a ti. Mi vida anteriormente era un desastre completo. Viví como lesbiana 22 años y 16 como hombre trans. Totalmente le dediqué 38 años de mi vida a Satanás. Pero a Dios, gracias que él tuvo tanta paciencia y tanto amor, que me fue llenando mi alma de su amor, de su perdón y de su sabiduría. Y me pescó y me sacó de una vida que no lleva nada nuevo y nada bueno. Muchas promesas te hace el diablo. Muchas mentiras te dice para traerte a esa vida. Una vida que, en mi opinión, uno entra en esa vida por tantas heridas que tenemos de nuestra niñez. Heridas de madre, heridas de padre. No sabemos cómo comunicarnos a uno a otro porque nos encerramos de tanto dolor, de tanto reprocho, que el diablo nos promete mucha felicidad. Pero todo es mentira. Porque la única felicidad que existe en realidad es estar en la presencia de nuestro padre, en su merecedoría, en su amor, en su entendimiento. Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Tenemos que arreglar muchas heridas, limpiarnos completamente para poder estar en su presencia. Hay una vida mucho mejor, una vida que te llevará a conocer paz, a conocer un verdadero amor, no un amor de mentira, pero un verdadero amor, un amor que yo nunca en mis 55 años que tengo, que cumplo ahora al final de junio, he conocido. Solamente he conocido ese amor cuando me entregué al Señor. Yo anterior no era una mujer religiosa en absoluto. Yo no creía que la Biblia decía verdad. Nunca fue atea, pero nunca me entregué completamente al Señor. Y cuando yo me puse mis rodillas y pedí perdón porque algo dentro de mí me llevó a saber que esta vida que yo llevaba no era una vida correcta. Y necesitaba el amor de mi padre porque sabía que todo lo demás que había en el mundo no me iba a sanar en absoluto. Simplemente la vida que yo llevaba me llevaba más y más adentro a la vez, a la oscuridad. Confía en el Señor, confía en que él los hizo por un motivo y tiene un plan muy maravilloso para todos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Que Dios lo bendiga a todos. Que puedan encontrar en él la felicidad que necesiten. Porque el mundo va a darle temporariamente satisfacción, pero esa satisfacción no va a durar por largo tiempo. Y se van a dar de cuenta que lo que necesitan para poder llenar ese vacío es el amor de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Y chao.